El director del Sistema Básico de Salud Integral se reunió con los directores de las unidades de salud de todo el departamento para evaluar el cumplimiento de los planes de atención a los usuarios. Este es el punto central de la reunión, la análisis y evaluación del plan anual operativo municipales para ver cómo podemos lograr cumplir con las metas. También se va a evaluar el plan de vacunación, que ya va a empezar la vacunación humana a nivel nacional y nosotros para evaluar cómo está el abastecimiento del biológico, de las vacunas, qué vacunas se van a priorizar en la primera fase. Con estos planes se espera trabajar para que algunas incidencias como la mortalidad infantil disminuya en este oriental departamento. Un país se mide con ese indicador, es el primero que se mide, depende de cómo están las muertes maternas infantiles y eso hemos logrado muchos avances. Hasta ahora solo llevamos hasta abril una muerte materna y otros años se llevaba 7, 10 muertes maternas. Según informaron las autoridades en la próxima reunión se van a profundizar en las estrategias que permitan una atención eficiente a los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Informado para Noticieros Sucesos, Crisia Ramírez.